Bueno, estamos muy nerviosos porque mañana es viernes ya, estamos ya hoy por la tarde ya, estamos dando la cena y bueno, estamos un poquito también preocupados por Magdalena, como sabéis Magdalena lleva 10 años con nosotros, pero justamente pues está hoy, bueno ya sabéis que siempre cada vez que entramos nos hace la fiesta y nos dice te quiero, y está Magdalena. Y hoy nada, estábamos con masa práctica, casi no ha querido comer y bueno, tiene fiebre, tiene una temperatura un poquito alta, lo que pasa es que es un problema, ella tiene problemas en sus articulaciones desde hace ya un par de años, le cuesta bastante caminar porque están atrociadas del peso y bueno, creemos que puede ir por ahí la cosa, entonces vamos a ponerlo a la medicación y tratamiento y vamos a confiar que... Azarías, más nerviosa, más nerviosa del estómago, pero ella es fuerte y se ha ido todo bien, aquí estamos cuidándola y este chico, mira Azarías como está, de largo, esto es como siempre, 10 años pero como ya has contado siempre, es la montaña rusa de emociones. Además Azarías es seguramente de la misma raza que Magdalena, aquí larguitos y con unas cositas, así que bueno, voy a medicarla y nada, un besito, y os esperamos a todos el sábado, dentro de dos días.